En realidad esta es una historia universal, una historia muy vieja. Llegué a Podemos loca de amor y de pasión. No tengo un primer recuerdo de Pablo Iglesias porque estaba como en mi vida y yo estaba en la suya, éramos, bueno, pues colegas. Te puedo asegurar que dormíamos en hoteles de mala muerte, vivíamos de crowdfundings míseros. Un grupo de amigos enrolados en un viaje. Habíamos estado todos en el 15M con un papel más o menos relevante en nuestras asambleas locales. El PSOE y el PP estaban agotados, era el grito en las calles de PSOE y PP, la misma mierda es. Izquierda Unida también se quedó muy viejita. Fue muy, muy heavy la salida. O sea, realmente en ese momento había una crisis de legitimidad del copón. El PSOE estaba, o sea, pero noqueado, noqueado, noqueado. Pero el momento en el que yo ya dije, chao, o sea, esto que es los cinco diputados. No lo sé, yo me eché a llorar, o sea, cuando salió Solaya, el con dando los resultados. O sea, es que me acuerdo, lo teníamos proyectado ahí en la calle. Pero el viaje no acabó bien para todos. Pablo nunca ha querido ni montar ni tener un partido político, que este es uno de los motivos por los que todo haya salido tan mal. Y a partir de ahí, pues claro, empieza ya toda una dinámica, que es la de las puñaladas, la de las fracciones, la del poder interno. Si alguien tiene algún día acceso a esas conversaciones de Telegram y es capaz de elaborar el árbol de cómo se conspiraba en Podemos, lo flipa en colores. Yo nunca en mi vida he visto a más gente a mi alrededor teniendo que medicarse, teniendo ataques de ansiedad, teniendo insomnio, pasándolo mal. Nunca hemos visto tanta anima aversión hacia Podemos como después de lo del chalet. Yo algunas veces le he llamado a Podemos para los que estábamos dentro como un concepto que se llama Goffman, que se llama Institución Total. Es cuando tú estás metido en un sitio en el que solo ves las cosas de ese sitio. Es como cuando estás en la cárcel, ¿no? Es como lo que pasa fuera de la cárcel no existe, porque tu vida gira en torno a si hoy vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. No digo que Podemos fuera a una cárcel, digo que funciona con esa lógica, con esa lógica de todas nuestras relaciones humanas, personales, políticas, eran dentro de Podemos. Entonces, claro, nosotros vivíamos ahí metidos en esa burbuja, ¿no? Y luego, una vez que salí, digamos, de la burbuja de la dirección del partido, me di cuenta de muchas barbaridades. En la historia de Podemos está la historia reciente de España. Es que es hacer arqueología de la miseria política, pero bueno, hagámosla. Compañeros. Capítulo 1. La Institución Total. Sorrían que sí se puede. Pablo Iglesias lleva casi dos años retirado de la política activa. Dimitió como vicepresidente del gobierno para presentarse a unas elecciones en Madrid en las que sacó solo el 7% de los votos. El partido que fundó en 2014 ha pasado de dar la sorpresa en unas europeas a conseguir unos pobres resultados en las elecciones autonómicas de Madrid y Andalucía de 2021. Iglesias ha tenido tiempo de convertirse en vicepresidente del gobierno para dejarlo en lo más alto y pasar a influir en la política desde los medios de comunicación. Han sido unos años vertiginosos, de triunfos electorales y purgas, de cargos públicos y traiciones. Entrego mi acta de diputado de Podemos para centrarme en levantar uno a la mano, creo que hay que ser. En un recorrido con paradas en La Complutense, La Puerta del Sol, Vista Alegre, El Congreso de los Diputados, Moncloa y Galapagar. Pensamos que era un buen momento para que los protagonistas de esa aventura nos contasen cómo era el día a día en el partido. Ahora que la mayoría está fuera, puede hablar con libertad. O con cierta libertad. Muchos no han contestado a nuestro mensaje. Algunos dijeron que se habían conjurado para no hablar jamás en público de esa etapa de su vida. Otros se sinceraron durante horas en una especie de terapia. El único plan era ponerles el micro y dejarles hablar. Hemos ido a un chalé a Pozuelo, a un piso recién reformado en Vallecas, a un ático con terraza en lavapiés y a uno con una biblioteca enorme muy cerca de Moncloa. Nos hemos citado dos veces en la Asamblea de Madrid y una en el Ayuntamiento. Hemos cogido el tren hasta Barcelona y el coche hasta Cádiz. Esta no es la historia oficial de Podemos en boca de sus dirigentes. Hemos intentado contar la historia de lo que se vivía dentro de la formación. Era lógico empezar un día de mayo de 2011. El 15 de mayo de ese año, las calles de más de 50 ciudades se llenan de gente hastiada de los políticos, los bancos y la crisis. Tras la marcha, se crea una acampada espontánea en la Puerta del Sol de Madrid. Estuve en Sol desde, yo creo que desde el primer día. O sea, entré con la mani del 15M, que ya me daba a mí como de, uuuh, esto no es como todas las manis. Hay gente que no está. Hay gente que está y hay gente que no está, que es que es buen síntoma, ¿no? El 15M es que no era de izquierdas. Entonces, es importante decirlo, era, si quieres, revolucionario. Por decirlo así, en el sentido de impugnación total del sistema. Pero no tenía un folclore izquierdista. Fue más tarde que empezaron a llegar las bamberas republicanas, el tal, no sé qué, porque la izquierda es muy pegajosa en este país. Podemos en sí mismo no nació en el 15M. En el 15M, es verdad que toda la gente que estuvimos en Podemos desde el principio, por lo menos las caras visibles, ¿no? La gente que empezó, empezábamos con Podemos. Habíamos estado todos en el 15M con un papel más o menos relevante en nuestras asambleas locales. Era un momento, un ciclo, digamos, de efervescencia política, de mucha movilización, de mucha participación, de mucha gente que estaba muy cabreada. Y entonces, de golpe, sobre todo a los que militábamos en partidos, detectábamos que pasábamos de ser unos señores frikis, que nos daba por militar en partidos, igual que a otros de nuestra generación, les daba por jugar al Warhammer, ¿no? Es el mismo nivel de frikismo, a que el común de la población general le interesa la política, a niveles muy altos, muy elevados. Entendíamos que todo el movimiento del 15M estaba bien, pero que había que intentar dar un asalto institucional que ensanchara la grieta de la crisis de régimen que había abierto el 15M. La España de la crisis es el caldo de cultivo perfecto para este partido. Hay manifestaciones cada semana, colas del hambre, hombres de negro y recortes. El líder natural del grupo, Pablo Iglesias, se empieza a hacer un nombre por las televisiones de ultraderecha. Lo primero, daros las gracias por la invitación. Es un gusto cruzar las líneas enemigas y charlar en territorio Comanche. En este caso, yo creo que la noticia de esta noche... Si usted nos considera enemigos, le consideramos muy bienvenido a esta su casa. Cordiales, cordiales enemigos, como siempre. Pablo tenía muy claro que la batalla se daba en todas partes. Fundó la tuerca, se iba a 13 Televisión, a Inter Economía, a dar la batalla de las ideas sin ningún problema. Una decisión que fue muy criticada por la izquierda, pero que luego fue un acierto total, que se empezara a participar como tertuliano en debates de cadenas marginales de extrema derecha, o sea, de la economía tal. Siempre ha tenido admiración por la televisión como instrumento político. Las redes las considera, pero menos que la televisión, al día de hoy incluso. Pablo empieza a ir a la cueva de los ladrones, al vientre de la bestia, y se va a 13 TV, y de allí Cintora, que es un tipo muy vivo, lo ve y lo capta, para su tertulia, también me llama a mí, y da espacio. Pablo era eso, y en principio le criticábamos mucho, me incluyo. Es decir, oye, ¿qué pintamos nosotros en el gato al agua? Y se ve que acertó. ¿Quién cree que está ganando el debate, si son partidarios de votar a favor de Fernando Paz? 9-0-5, 810, 811. Si creen que gana Pablo Iglesias, 9-0-5, 810, 812. Si realmente la izquierda no está obsesionada con el franquismo, ¿por qué se retiran las estatuas de Franco? Hay algunas de las cosas que has dicho aquí, que si las dijeras en Alemania serían constitutivas de un delito. El primer objetivo es entrar en Izquierda Unida, donde muchos habían colaborado de una forma u otra. Esto estaba pensado como una maniobra de asalto a Izquierda Unida. Claro, se plantaron ahí a negociarle cuatro puestos de salida, Izquierda Unida. Entonces, claro, con su hábito, la visión estratégica de Izquierda Unida dijo que ni por el forro era una maniobra para entrar en Izquierda Unida de posiciones altas. Izquierda Unida no había entendido bien el 15M. Y había un sector que sí que lo habíamos entendido. Hice mis propias encuestas y con los propios datos de Izquierda Unida les hice ver que teníamos un problema, que o abríamos la candidatura de las europeas, que era un buen momento, que no íbamos a perder diputados, que simplemente es que íbamos a incorporar, pues era el momento de hacerlo. Mi discrepancia con Pablo era simplemente que me parecía ya extremadamente osado que él se postulara que no era especialmente nadie en aquel momento. Intenté convencerle que fuera el tres. No fue posible. Como no hay acuerdo con IU, decide montar su propio partido. Realmente podemos decir que Podemos nació en agosto. Lo primero que os voy a pedir es que no convirtamos esto en un mítin. Estamos cerrando una universidad y quiero dar las gracias, como hacía Jorge, a todos. Nosotros teníamos ahí una casa de verano, por decirlo así, en Balsaín, que tiene una casa también Juan Carlos Monedero, Víctor San Pedro, o sea que, bueno, tenían ahí como, ahí hicieron su tesis también Juan Carlos y Ariel Jerez. Bueno, o sea, como que es un pueblo donde también ha pasado mucho tiempo Íñigo y tal. Y Izquierda Anticapitalista monta la escuela de verano en la granja y nos invitan a Pablo y a mí a Sendas Mesas. Todos los agostos hemos realizado en los últimos 11 años la universidad de Izquierda Anticapitalista y ahí se celebra en la granja, en la granja del San Ildefonso. Donde se cocina todo es en unas jornadas que se hacen en verano del año 2013, en la granja de San Ildefonso, en una granja escuela, que es la Universidad de Verano, de Izquierda Anticapitalista en aquel momento, anticapitalista luego. Por allí pasa Pablo Iglesias, Tania Sánchez, viene Alberto Garzón... Cerca del Real Sitio tenía una casa Pablo también. Y yo me fui unos días antes a pasar unos días con Pablo, antes de ir a la Universidad de Verano. Y recuerdo que discutiendo con él y con Tania, que en ese momento era su compañera, empezamos a hablar, a hablar, a hablar... Y yo le conté todo lo que es de Izquierda Anticapitalista. Estábamos pensando, lo que creíamos que había que hacer. Yo creo que teníamos bastantes análisis compartidos. Y a partir de ahí decidimos probar algo. A mí un día me llama Pablo Iglesias, me dice que quiere compartirme algo importante y dice que le visite en la casa que tenía en Río Viejo, se llamaba, en Ávila. Y entonces allí me dice que ha pensado en montar un partido, que el marco teórico ya lo tenemos, porque ya había publicado el curso urgente de política para gente decente y que era momento de montar un partido. Seguramente lo dijo para halagarme o para acariciarme el ego. Dijo, si tú no te apuntas yo no lo hago. Ya cuando la cosa está cuajada, pues noviembre, cuando ya eso que se llamó Operación Coleta, que es como se filtraba, como medios amigos pequeñitos, tal, viene la Operación Coleta. Era como el nombre en clave, que era en torno a la figura de Pablo, que había conseguido un respaldo, una presencia mediática, un importante tal, en torno a Pablo, construir una candidatura que contara, digamos, con el soporte estructural de, con la organización y la estructura de anticapitalistas, y vamos a decir, y amigos. El día 23, me acordaré toda la vida, día después de la Lotería Nacional del 2013, 23 de diciembre del 2013, invitó en casa de Manolo Monereo, a un amigo entrañable de los dos, a una serie de gente de Izquierda Unida, amigos suyos, a anunciarnos y a decirnos que había decidido que ya daba por cerrada la posibilidad de ir con IU y que iba a presentar una candidatura propia y que iba a fundar un partido político. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. En ese momento, no están todos los que serán. La decisión la toman Pablo, Íñigo no pinta nada en eso, la toman Pablo y la toma el núcleo de la Complutense, y Miguel Urbán, una persona decisiva para el momento del nacimiento de Podemos y al que no se le ha hecho suficiente reconocimiento. Iñigo se une en enero, a principios un poquito antes de lanzarlos, Juan Carlos en diciembre, finales de diciembre, o sea que, lo ves, vas cogiendo gente, Carolina, también a principios de enero. Llamamos a Errejón, que estaba trabajando en Venezuela, hubo que convencerle que no quería venir. Le iba mejor económicamente allí y no terminaba de ver claro el proyecto. Realmente había como ya una estructura medio vertebrada y Podemos, cogiendo un poco de lo que había entonces. Errejón estaba en Venezuela todavía. De hecho, era una pena que haya borrado los tuits porque realmente es que era, o sea, la voz del régimen, tío, porque al final el comandante ha desayunado en una frugal colación, ha hecho ejercicio durante dos horas, se encuentran en un excelente estado de salud. Chávez, Chávez, Venezuela, socialismo, patria o muerte. Sí, eso lo ha borrado. No, para que no era uno, era todos los días, parecía el encargado de dar el parte de salud de Chávez. Yo desde aquí, desde el sur, lo veía con mucho cesticismo. Yo decía, esto son cosas de, son flipadas de los madrileños, esto que están pensando que van a redescubrir, de repente, ¿no? La electricidad. Ese grupo de amigos decide lanzar Podemos en público en enero de 2014. Lo hacen en un teatro en Lavapiés, el Teatro del Barrio. Un local referencia para la izquierda que está a punto de estrenar la obra Ruth Bárcenas, un careo entre el juez Ruth y el tesorero del PP sobre la financiación ilegal del Partido Popular. ¿El Partido Popular efectuaba retenciones o eran pagos, lo que se entiende, con dinero en medio? Se entregaba el dinero en efectivo directamente en un sobre. Lo normal es que no se firmase recibo y no se hacía ninguna retención. A mí me llamaron a una rueda de prensa en 2014 en el Teatro del Barrio con la excusa de que faltaban mujeres y de que faltaban acentos de fuera de Madrid, digamos, ¿no? Y yo fui allí un poco a regañadientes. Fue una rueda de prensa donde apenas vino ningún medio y donde se quedaron 600 personas sin entrar un viernes por la mañana. El Teatro del Barrio desborda expectativas, mucha gente en la calle, muchísima, yo recuerdo que se quedó muchísima gente fuera. Recuerdo a alguno, esto es un poco anecdótico, ¿verdad? A alguno que decía tan rojos que sois y no me dejáis entrar. Pues un poco shock. Había mogollón de gente, cuando salimos a la calle había un montón de gente que decíamos, ¿pero esta gente de qué? ¿Quién la llamaba? ¿Qué han venido? Yo estaba allí y además rápidamente allí me nombraron responsable de participación ciudadana de Podemos, que eso fue muy curioso, porque yo llegué allí sin ningún cargo y de repente me vine con un cargo de esa preestructura de Podemos que todavía no existía como tal organización, pero allí se repartieron las responsabilidades fruto de una negociación, entiendo, entre el sector de la Complutense, entre Pablo y anticapitalista. No queremos ser un partido, no queremos ser una coalición de partidos, proponemos a todos un método. Si no hay 50.000 personas que me den su apoyo, yo no sigo en esto. Me acuerdo que entonces la pregunta que se planteó en aquella presentación pública de Podemos es, vamos a construir un partido si 50.000 personas firman para que se construya un partido con Pablo Iglesias como candidato. Y es que se consiguieron las 50.000 firmas en, no sé si en una semana, en pocos días. El problema es que recolectamos más de 100.000 en 24 horas, con una cola interminable que llegaba a la plaza de Lava Pies. Entonces ahí como que nos dimos cuenta de que estaba pasando algo que seguramente era más grande que nosotros. Esto es un anuncio. Solo cuatro meses después hay unas elecciones europeas. En teoría, no da tiempo a montar una lista y darse a conocer. Pero esos profesores de universidad tienen una idea revolucionaria. Tú puedes decidir quién dirige Europa en las elecciones europeas del 25 de mayo. La política entre izquierda y derecha es una estafa. Y por tanto, nosotros entendíamos que el eje derecha e izquierda no representaba todo lo que queríamos representar. Y que el eje arriba y abajo era como mucho más claro. Tenía mucha más expresividad de lo que queríamos demostrar. Nos ayudaba a huir de desencajonamiento en la extrema izquierda. Íbamos por toda España a dar charlas de formación, explicar la hipótesis digamos originaria de Podemos. No la hipótesis populista que no se podía decir, pero vamos, la llamamos hipótesis populista. Las pocas veces que me vinéis de decir que eso fue un golpe de genialidad y es traducir una máxima latinoamericana aquí en ese momento. Hacíamos valer que tú podías estar en posiciones progresistas en el siglo XXI sin cargar con el fardo de la izquierda del siglo XX que es muy pesado. La idea por un lado era en España hay una crisis. Esa crisis no es una crisis de la izquierda o de la derecha. Es una crisis de representación. Es una crisis del sistema de partidos. Íñigo, Pablo, Carolina mediante encuestas, mediante textos, mediante el análisis político, electoral vieron que había una crisis de desafección y de representación muy fuerte en España más de lo que parecía. Las instituciones fundamentales del Estado tenían mínimos de apoyo históricos, la monarquía, la prensa, los jueces, la economía misma, la banca y sin duda los partidos y demás. Y que por tanto se habría un enorme espacio para politizar ese descontento y que ese espacio se podía politizar en muchas direcciones. Llevamos 30 años haciendo lo mismo para echar a la derechona y la derechona cada vez está más fuerte. Un discurso que en primer lugar no pretendiera recuperar las viejas simbologías de la izquierda, las derrotas, como si a alguien le importara una mierda a los pasados naufragados de los sueños húmedos de los militantes de izquierda, sino decir, bueno, aquí hay grandes consensos por un lado rotos desde arriba pero que están prefigurando consensos nuevos desde abajo. Que si los nombras, los intentas nombrar y capturar desde las viejas gramáticas de la izquierda no lo vas a conseguir. Tú puedes decir que la gente es anticapitalista y te van a decir no, pero había una clara impugnación de elementos que son confustanciales a lo que entendemos por capitalismo, pero nadie se identifica como anticapitalista o poca gente. Que no tenía mucho sentido hacer una pelea histórica contra la monarquía porque no estaban ahí las posibilidades de transformación y seguramente íbamos a dividir más de lo que sumáramos o sea que esa es la forma más útil de generar identidad política. Es decir, nosotros, la clase obrera, ya no interpela a nadie o muy poca gente. Hubo mil formas de nombrarlo, la de la casta y la gente fue especialmente útil durante una época. En este país no sobra gente que venga a trabajar, sobra la casta. Antes de las elecciones de 2014 de las europeas, los únicos que tienen red territorial son anticapis porque es así, porque en cada pueblo hay un boticario y un trotskista. Nosotros hacíamos actos que no eran más parecidos a una asamblea que a un acto político. Entonces, explicábamos cuál era nuestra idea, nuestra iniciativa y abríamos a debatir con la gente y a preguntar. Pues el primero que toma la palabra es Pablo Echelic. Permítanme que les dé algunos datos. Yo recuerdo que lo primero que hice es, oye, mira, yo siempre me interesaba la política y ahora la verdad es que vosotros me habéis convencido y me habéis enamorado. O sea, y estoy dispuesto a... Me quiero meter, pero bueno, pues ustedes ven mis limitaciones, ¿no? ¿Cómo puede hacer política alguien como yo? Y Pablo le respondió, la política es como el sexo, que al final, por mucho que leas, lo importante es practicarlo. Y al final, pues habrá gente que folle mejor o que folle peor, pero al final lo importante es follar. En la primera rueda de prensa tuvimos un lanzamiento en redes sociales por todo lo alto, preparamos una campaña para llegar a ser trending topic ese día, que era una cosa que antes, ahora lo hacen con mucha frecuencia todos los partidos, pero en aquel momento no lo hacía ningún partido político. Teníamos tanto tráfico que no habíamos comprado suficiente, se nos caía, el servidor no funcionaba, los de Foro Coches atacaban la web y nos la tiraban, Twitter nos decía que éramos un virus. Fue uno de los avales que nos dio a entender que estábamos realmente pulsando la tecla correcta y que podía ser muy potente lo que teníamos entre manos. Pablo Iglesias, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al objetivo, puedo decir líder. Un humilde portavoz. ¿Solo uno más? Uno más. Ahí Pablo es un elemento central, pero en un primer momento no era el único, lo que no buscábamos que fuera el único. De hecho, queríamos que hubiera otras caras públicas. Teresa Forcades, por ejemplo, en Cataluña. Teresa Forcades, en ese momento era bastante popular, salía bastante en televisión y tal, eso era una monja, una monja benedictina. Generaba un cierto vértigo de hostias, es que lo que decimos se convierte en discurso que circula, que aparece en redes sociales, que Iglesias pone un tuit que le recomienda escribir, el de discurso, que lo habla conmigo, que era en ese momento Jorge Moruno y tiene mil millones de millones de retuits. El grupo de amigos tiene un mensaje que se viraliza en las redes al margen de los grandes medios y poco más, ni una sede. Lo que fue el núcleo, digamos, fundador y radiador de Podemos se reunía primero en la calle Cáceres, número 45. Necesitábamos un sitio para reunirnos y fue mi casa porque mi casa tenía un salón grande y estaba situada en Arganzuela en la calle Cáceres, número 45 y bueno, ahí hicimos como el cuartel general de todo esto. Es que al principio éramos 10 decidiendo y discutiendo, después fuimos 15 decidiendo y discutiendo y aguantamos así hasta que pusimos en marcha una organización con estatutos y con procedimientos internos, discutibles, pero procedimientos. Lo que hay que montar es una lista. Si vamos a jugar a las elecciones hay que montar una lista. No tiene mayor historia, hay que montar una candidatura y es así. Pero claro, la gente se tenía que lavar la boca con jabón antes de decir parte político. Allí se hicieron unas primarias súper duras en el fondo que aparentemente fueron muy participadas, muy alegres y muy divertidas. No fueron tan divertidas. Las primarias ya fueron una primera contienda interna dentro de Podemos. Unas primarias abiertas, unas primarias ciudadanas en las que ha podido participar todo el mundo y que han, y que han batido un récord con la participación de 33.000 personas. Yo quiero desde aquí... Iglesias se centra en la televisión. Cada vez que aparece la audiencia se dispara. Los programas se lo disputan y lo retienen el mayor tiempo posible. Te puedo decir que prácticamente todas las campañas electorales en términos audiovisuales se hicieron en la sexta, en el objetivo. Había siempre un político de Podemos en esa cadena continuamente los sábados discutiendo con Maruenda y con Inda. Yo creo que la prensa estaba enamorada de Podemos al principio porque éramos un fenómeno nuevo, divertido. Muchos periodistas que nos seguían simpatizaron, no por síndrome de Estocolmo, sino porque, joder, pues igual que representábamos a un 20% de la población y además era el perfil sociodemográfico, el de universitarios con salarios no muy altos, con formación, pues éramos el perfil y eso se empezó a gestionar progresivamente más. Por un lado, se subían mucho las audiencias cuando aparecíamos nosotros y por otro lado, también debilitaban el PSOE como todos los medios eran de derechas, pertenecían a The Welfare 3 Media o Mediaset estaban vinculados al Partido Popular o incluso más allá, pues esa estrategia les pareció interesante. Nosotros las preparábamos a concienciar, nosotros teníamos grupos de... Yo creo que todavía era WhatsApp, luego ya nos pasamos a Telegram, pero entonces todavía era WhatsApp y íbamos viendo en directo un grupo de 10, 12 personas las entrevistas, las intervenciones de Pablo en las esta noche o de Íñigo cuando iba, han dado datos, dale por aquí, dale por allá, todo preparadísimo, mírale a la cara, no sonrías, o sonríe un poco o tienes la camisa que pareces un cheposo, eso nunca lo consigo corregir, yo creo que no ha querido hacerlo, pero bueno, pero había un curro colectivo que también hacía que todo funcionara especialmente bien. Con la lista y la ayuda de la televisión, la campaña despega. Andrés y yo nos sentamos y estudiamos toda la campaña de Obama del 2008 y copiamos un montón de cosas, la verdad, o sea, no copiamos la marca, pero nos la trajimos para acá. Las paredes del salón las forramos de poliespán blanco y ese era el espacio de trabajo, entonces ahí íbamos como con alfileres poniendo, hicimos un mapa de donde había algún apoyo, donde no había apoyos, bueno, pues desde un tablero de RIS casi, de por dónde estamos y por dónde vamos, hay listas de cosas, organigramas. Yo recuerdo cuando conseguimos saltar a la prensa escrita, porque la tele, sí, salíamos en la sexta o en los programas en los que fuera Iglesias pero durante la campaña, el momento en el que se rompe el cerco, como llamábamos, de la prensa escrita es porque nos inventamos hacer el arranque de campaña en Berlín y que la sexta estaba muy bien, que lo ven tres millones de personas pero los que no ven la sexta no saben quién eres. Aunque la campaña fue brutal, de presencia masiva de gente, contrastaba esa nueva aparición en ningún medio de comunicación, recuerdo que hubo una pequeña referencia en el Huffington Post que de repente fue como un triunfo porque habíamos salido en algún medio de comunicación. Podemos ha llegado para innovar. Su primera papeleta electoral no tiene el logo del partido, solo una cara de Pablo Iglesias. La papeleta con el careto de Pablo. Eso fue un debate muy profundo. Se fue, quizás no el primer debate, pero uno de los debates originarios donde se tensó un poco el proyecto. Entonces, el grado de conocimiento de Pablo era muy alto frente a una marca que se presentaba a las europeas que era muy poco conocida. Obviamente, fue una controvertida decisión. Yo sigo pensando que fue acertadísima. Pues en ese momento entendí y defendí que era la mejor de las ideas, cosa que por cierto creo que se compruebó. De repente, deciden, sin pasar por nadie, por ejemplo, no pasaron por mí, por ningún órgano, deciden que el logo de la papeleta de las europeas va a ser la cara de Pablo. Electoralmente, fue un asierto. Electoralmente, fue un asierto. Pero demostró una tendencia que luego se agravó. Y aunque fuera un asierto, ¿me entiendes? No hubo ningún espacio colectivo donde se discutiera eso. Si sumas que Iglesias era tres veces más conocido que la marca o cuatro, con que entre un 10 y un 15% de la gente decide el voto ahí en el colegio y con que hay infinidad de papeletas y tal, pues calculábamos que eso podía sumar mucho. Podemos y Pablo Iglesias aparecieran con su cara en la papeleta, ¿te acuerdas? Y él dijo, tiene que ser así porque existe una crisis de lo colectivo. Yo ya era una persona que salía en la sexta noche. Era probablemente la segunda figura más conocida de Izquierda Unida. Entonces, yo me pasé toda la campaña europea paseándome por España en todos los actos a los que no llegaba Alberto. Claro, yo era pareja de Pablo y él estaba haciendo su campaña. Entonces, yo veía cómo iban nuestros actos y cómo iban los suyos. Y cada día que pasaba, digo, es que nos van a ganar. Y yo comencé a ver en los trekking cómo subían día por día, día por día. Los 15 días de campaña pasaron de dos a cinco diputados. Si la campaña llega a durar una semana solo más, nos sacan más diputados que nosotros. Y creo que fue la última semana de campaña con Alberto en un acto en Gran Vía, luego nos fuimos a tomar una copa y le digo y todos allí pues eso, es un fenómeno de Madrid, lo de la Complutense, si acaso sacan uno que antes ni siquiera pensaban que iban a sacar, tal, no sé qué. Y yo les dije, mira chicos, nos van, o sea, como dure más, como dure un poco más la campaña o pase algo en estos días potente, no ganan. Y bueno, esta cosa también súper machista de te puede el amor. Alguien me dijo, te puede el amor. Y dije, bueno, nada, si no pasa nada, así lo vamos a ver en tres días. Veíamos que la campaña, pues eso, si duraba un poco más, lo petábamos todavía más, o sea, que no tocábamos techo ni mucho menos. En aquellas elecciones la gente entraba, yo era apoderada y me pasé toda la mañana todo el día haciendo colegios electorales, pues la gente decía, a ver, el coletar de la tele, pues eso es lo que te preguntaba y eso le decía, sí, Podemos, Pablo Iglesias, aquí tiene. La gran sorpresa la ha dado Podemos, una formación nacida del movimiento de los indignados, profundamente anticapitalista y que ha irrumpido con fuerza en el panorama político. Con apenas cuatro meses de vida, el partido liderado por Pablo Iglesias se ha convertido con sus cinco escaños en el cuarto más votado. Es uno de los partidos en los que se ha segmentado la izquierda en estas elecciones y hoy se ha convertido en el objeto de muchos comentarios. Nos obliga a negociar, nos obliga a respetar a otros en la izquierda, ya no somos los únicos que están a la izquierda del Partido Socialista. Él es la cara visible de esta formación a primera vista revolucionaria, pero su éxito en estas elecciones hace que junto a él Podemos envíe al Parlamento otros cuatro eurodiputados, como ella, Teresa Rodríguez. a sus 32 años esta profesora de instituto se define como una activista socialista. De hecho, cuando salimos los cinco, yo me acuerdo que hice todo el camino desde Cádiz hasta Madrid en el tren llorando porque no me podía creer que iba a tener que irme a Bruselas ni más ni menos a ser eurodiputada, que esto no estaba dentro de mis deseos personales precisamente, yo estaba más por empujar al movimiento político, pero no tenía yo expectativa a corto plazo de ser eurodiputada, ni más ni menos. Las europes eran como un trampolín, ¿sabes? Era un trampolín y tal para ir hacia las generales y demás, eso siempre sí que lo tuvimos claro. Y le digo, si sacamos uno, yo, tío, aunque salgas tú, incluso dos, me doy con un canto en los dientes, creo que ya es un buen inicio y sería totalmente una ruptura política, o sea, sería una irrupción, ¿no? Me dice, vamos a sacar cinco. Digo, estás loco, tío, ¿sabes? Nos jugamos una cena y la perdí. Pero aún así, cinco eran bastantes. Entonces, fue una llanta de unos, emoción de otros. Yo me metí en el baño y decía, necesito diez minutos solo, no a snifar nada, sino a estar solo. Y cuando salieron los resultados y Soraya dijo, ¿era Soraya, verdad, quien dio los resultados? Salió y dijo, Podemos, cinco eurodiputados, nos quedamos, o sea, yo me he hecho a llorar como una loca, porque era increíble, o sea, haber conseguido eso, era increíble. Líder de Podemos, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, la entrada en el Parlamento de Bruselas estaba casi segura. ¿Te imaginabas cinco parlamentarios? Bueno, nosotros dijimos desde el principio que no nos íbamos a poner techo. Es verdad que los partidos de la casta han recibido un serio correctivo electoral. A partir de mañana trabajaremos con mucha más fuerza, pero quiero dejar claro que Podemos no nació para jugar un papel testimonial. Y ojo, porque avisan que quieren cambiar la estética de este europarlamento. Ellos dicen van a viajar en turista y van a renunciar a parte del salario que les corresponde como eurodiputados. La misma noche de las europeas, cuando ya acaba la fiesta y llegamos a casa y tal, se le cae encima, por decirlo así, la responsabilidad de lo que acaba de pasar y lo que le viene hasta las siguientes generales es un plan que me acabo de joder la vida y esto supone que tengo que hacer cosas que no quería hacer y que no era mi plan, pero que las voy a hacer porque es una oportunidad. Han aparecido en este capítulo Lorena Ruiz Huerta. Fue diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid y ahora es abogada en Greenpeace. Llegué a Podemos loca de amor y de pasión. Rita Maestre. Fue portavoz del Ayuntamiento de Madrid y hoy es concejal de Más Madrid. Me pasé toda la mañana haciendo colegios electorales porque la gente decía a ver, el coleta es de la tele. Jorge Lago. Cofundador de Podemos. Dejó el partido y sigue siendo editor. O sonríe un poco o tienes la camisa que pareces un cheposo y eso nunca lo consigo corregir. Teresa Rodríguez. Fue candidata de Podemos por Andalucía donde hoy lidera su propio partido. Todo el camino desde Cádiz a Madrid en el tren llorando porque no me podía creer que iba a tener que irme a Bruselas. Juan Carlos Monedero. Dejó la ejecutiva del partido y hoy sigue siendo profesor en la concrutense. Tú podías estar en posiciones progresistas en el siglo XXI sin cargar con el fardo de la izquierda del siglo XXI. Isidro López. Sociólogo. Fue diputado en la Asamblea de Madrid. Mejor estaba en Venezuela todavía. Era una pena que haya borrado los clics porque realmente es que era la voz del régimen. El comandante desayunó una frugal por la acción. Sara Bienzovas. Fue responsable del área de producción y diseño de la primera campaña de Podemos. estudiamos toda la campaña de Obama en 2008 y copiamos un montón de cosas. No copiamos la marca pero nos atrajimos. Tania Sánchez. Militó en Izquierda Unida, Podemos y Más Madrid y ha anunciado que deja la política. Claro, yo era pareja de Pablo y él estaba haciendo su campaña. Entonces yo veía cómo iban nuestros actos y cómo iban los suyos. Y cada día que pasaba digo, es que nos van a ganar. Ramón Espinar. Fue portavoz de Podemos en el Senado y dejó la política. Es que es hacer arqueología de la miseria política. Pero bueno, hagamoslo. Laura Casielles, poeta y periodista. Fue jefa de prensa de Pablo Iglesias en los inicios de Podemos. Yo nunca en mi vida he visto a más gente a mi alrededor teniendo que medicarse, teniendo ataques de ansiedad, teniendo insomnio, pasándolo mal. Sergio Pascual. Fue diputado y secretario de organización de Podemos. Claro, nosotros vivíamos ahí metidos en esa burbuja. Una vez que salí de la burbuja de la dirección del partido me di cuenta de mucha barbaridad. Miguel Urbán, cofundador de Podemos y eurodiputado por anticapitalistas. El servidor no funcionaba, los de fuera de coches atacaban la web y nos la tiraban. Ramón Luque, histórico de Izquierda Unida que hoy asesora a Yolanda Díaz. Si la campaña llega a durar una semana solo más, nos sacan más diputados que nosotras. Tito Morano, diputado autonómico de Podemos. Recuerdo alguno que decía tan rojos que sois y no me dejáis entrar. Edu Rubinio, diputado de Más Madrid. Si estábamos realmente pulsando la tecla correcta podía ser muy potente lo que teníamos entre manos. Gloria Elizo, vicepresidenta del Congreso. Todas las campañas electorales en términos audiovisuales se hicieron en la sexta. No puedes esperar escucha todos los episodios de Compañeros, la historia de Podemos en la web y en la app de Onda Cero.